Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, viernes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, es tiempo de invertir más en ti y comprar aquello que te hace feliz, nadie podrá igualarte ahora en tu mundo sentimental. Aumentan tus ingresos, al igual que aumentan tus admiradores y tus enemigos gratuitos, ocultos, surgirán cambios repentinos que quizás te alarmen, que será para tu bien. Hay gratas sorpresas para ti en el amor, desde hoy ponte sexy, seductora y muy coqueta, empezó el fin de semana y tus números de suerte son el 25, el 9 y el 6, Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Lo espiritual, se exhalta en ti, Tauro, sentirás hoy la necesidad de estar cerca, de comunicarte y ayudar a aquellos que tú amas. Vivirás hoy momentos de placer, al dar y amar sin esperar nada a cambio, pondrás tu alma, mente y corazón en toda relación en la que te envuelvas. Tus números de suerte son el 38, el 3 y el 12, Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, perdona de corazón todo mal que te han hecho y sana tu alma, tu espíritu. Lo que acumules en tu interior se reflejará en tu exterior, cultiva nuevas amistades, ya que las mismas traerán alegría a tu vida y te van a llevar a explorar otros lugares y costumbres. Vive tu vida intensamente, sal, estudia, lee, diviértete, pero sanamente y cuidando tu salud. Tus números de suerte son el 10, el 14 y el 16, Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Comienza un periodo de mucha actividad, mucho trabajo, mucha diversión, muchas cosas por hacer, mucho que pensar y amar también. Estarás sumamente ocupada, pero no por esto, desatienda tu salud y tu familia inmediata. Los ejercicios, el deporte, serán de mucho beneficio y alivio para ti. Cuida desde hoy tu salud, come saludable. Y tus números de suerte son el 16, el 7 y el 44. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. En lo nuevo e imprescindible estará tu buena suerte. Proyecta valientemente toda la grandeza que se encuentra en ti. Solucionan problemas pasados con expareja y comienza un periodo de felicidad junto a alguien más compatible que podrá aportar cosas buenas a tu vida. Desde hoy diviértete sanamente, corre, camina, cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 33, el 21 y el 4. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. No quiere estar complaciendo a todo el mundo. A cuesta de tus sacrificios, lo que hace feliz a otros. No necesariamente tiene que hacerte feliz a ti. Sé sincera contigo misma. Tu armonía emocional está por encima de todo. Tu salud mental y física depende de este balance. Cuídate mucho. Ejercítate. Camina al aire libre. Busca tu salud. Cuídala. Y tus números de suerte son el 2, el 30 y el 26. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Préstale mucha atención a tus sueños, ya que podrían revelarte muchas soluciones a problemas y evitarte sorpresas poco agradables. Lo espiritual se despierte en ti con mucha intensidad. Estarás muy visionaria, profética. Y tu palabra será muy importante para aquellos que te escuchen. Tus números de suerte son el 19, el 40 y el 32. Escorpión. 23 de octubre al 21 de noviembre. 24 de octubre al 22 de octubre al 22 de octubre al 23 de octubre al 23 de octubre al 21 de octubre al 22 de octubre al 22 de octubre. Tranquilízate. Si trabajas fuera, haz pausa durante este fin de semana. Distráete. No acumules tensiones. No te canses. Revisa las prioridades en tu vida y aprende a cuidar tu energía. Y gratas sorpresas para ti en el amor. Desde hoy proponte buscar tu salud. Tú puedes caminar al aire libre y sobre todo a comer saludable. Dile no a los refrescos de botella. Todas las colas te hacen daño. Cuídate. Y tus números de suerte son el 2, el 20 y el 80. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Las estrellas te aconsejan descansar más. Cálmate. Tranquilízate. Deja los nervios. Aprende el arte del relajamiento. Envuélvete en programas de salud y también de dieta saludable. Camina al aire libre. Aprende a balancear las demandas de tu vida doméstica y las de tu trabajo. La alegría. La diversión llegó en este fin de semana. La alegría. La alegría. La diversión. El placer. Serán medicinas para tu cuerpo y también para tu alma. Desde hoy procura buscar la felicidad. Tú puedes. Cuida tu salud. Y tus números de suerte son el 11, el 45 y el 38. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Tu popularidad aumenta. Ahora sabes lo que quieres. En cuanto al amor y tus relaciones se refieren. Estarás más agresiva. Y no dejarás pasar esa oportunidad que te han presentado este fin de semana. Estarás más inclinada a tomar decisiones que podrían atarte o perdurar por largo tiempo. Cuídate mucho en el amor. Y en tu salud. Cuídala. Y tus números de suerte son el 18, el 36 y el 50. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Todo se dará hoy sin mayores contratiempos. Si eres tú la que lleva el control de toda situación. Es buen momento también para expandirte culturalmente. Asistiendo a eventos educativos. No te sientas a esperar la ayuda que nunca llega. Toma hoy la iniciativa. Y actúa en tu favor. Desde hoy proponte. Ser feliz. Cuidar tu salud. Y cuidar también donde tú comes. Come saludable. Y haz caminatas al aire libre. Desde hoy proponte ser feliz en el amor y en tu salud. Tus números de suerte son el 9, el 35 y el 1. Pisces. 19 de febrero al 20 de marzo. Se presentan cambios en tus relaciones sentimentales. Tendrás ahora el valor de romper con relaciones fundamentadas en la rutina. O en la compasión. Buscarás unirte a alguien que compartirá tu mundo. Y te aceptará con tus defectos y con tus virtudes. Como tú lo aceptarás a él o a ella. Desde hoy llegó tu día para la diversión, el entretenimiento, pero todo en paz y en calma. Deja los nervios. Busca tu salud. Y tus números de suerte son el 41, el 8 y el 17. Tu horóscopo personal. Todos los días. Aquí en mi página. Elgobiernodelalinea.com Dale donde dice video. Y todos los días. Tu horóscopo personal. Y un poquito más.